No sé cuánto vino, whisky y cerveza, principalmente cerveza, con su vino. No sé cuánto, con su vino. No sé cuánto, principalmente cerveza, con su vino. No sé cuánto, con su vino. Arriba el codo, botellas vacías, otro chorro con rap puro. Sillas ocupadas por los míos, brindo y tomo. Por huellas de vida y como no hay futuro, polillas se apagan en el frío. Arriba el codo, botellas vacías, otro chorro con rap puro. Sillas ocupadas por los míos, brindo y tomo. Por huellas de vida y como no hay futuro, polillas se apagan en el frío. Hoy quiero descansar, mi cabeza rap quiere escuchar. En la mesa las copas y cervezas van, intercalando su plan al ritmo mío. Con calma o con afán, según los líos que me invadan, formen su vacío. Que al tomar completo, abran la botella. El primero es pa' los muertos, el segundo y el tercero. Por aquel recuerdo crudo, todos los siguientes por agnosis al futuro. Rodeado de gente que de seguro comparte. Mi amor por el odio, por las letras, por el arte. Por jolgorios degradantes, por el antes y el ahora. Que se vaya rápido, sin sentir las horas. Si suena un clásico, sin demora otra copa. Brindo porque el hip hop ya trascendió de la ropa. Ya concedió que sus tropas, hasta incendio de mentiras. Con líquido etílico, le liquiden de por vida. Arriba el codo, botellas vacías, otro chorro con rap puro. Sillas ocupadas por los míos, brindo y tomo. Por huellas de vida y como no hay futuro. Colillas se apagan en el frío. Arriba el codo, botellas vacías, otro chorro con rap puro. Sillas ocupadas por los míos, brindo y tomo. Por huellas de vida y como no hay futuro. Colillas se apagan en el frío. La noche sigue con derroche de palabras que se mojan. Con las aguas de botellas, con huellas de paradoja. La luna se perfuma con los humos que se arrojan. Entre algunos para invocar el secreto de las hojas. Y yo cada vez más sujeto al placer del hablar. Todo eso que antes logré callar. Pero sin pensar salen de su nido las ideas. Que hacen buen contrase con las copas que rodean. Estas tropas que corean, himnos que marcaron pasos. A la par ondean lágrimas con cuerpos falsos. Pasos siguientes y a ciertos cuyos cuerpos sea siempre. Para el orgullo y sin parar de tomar entre la bulla un freestyle. Después otro chorro. Pa' la vaca cuanto hay. Tanto pollo va usted. Entre canto vamos todos y yo casi desvariando. Dando sentido a mi apodo. No sé cuántas botellas de cerveza consumí. Mientras esperaba que las cosas mejoraran. Copa sobre copa, sorber otra y otra más. Destapar, servir, brindar, tomar, seguir hasta secar. Copa sobre copa, sorber otra y otra más. Despertar, sentirse a par, tocar el fin más no volar. Copa sobre copa. Arriba el codo, arde el lirio. The thrill is gone.